El hip hop latino está arrasando todo hermano, creo que ahora mismo hay mucho nivel de flow, muchos beats clásicos, boom bap, graffiti por todos lados, b-boys, hay una gran referencia de b-boys latinoamericanos, increíble, graffiti, beatboxers, productores, el flow, claro el flow latino, ese swing que tienen los latinos es envidiable, creo que ahora mismo el hip hop latino es el que manda. Ajá, cuando me llamaron para lo de la batalla, digamos de línea 16 con Aldo, pues evidentemente yo llevo 20 años rapeando de conciencia no me voy a poner a batallar y menos con alguien que considero un hermanito, él en Cuba me ha dejado dormir en su casa, he estado súper bien con toda la gente de allá, no me voy a poner a hacer tiraera después de tantos años, entonces dijimos pues vamos a ser consciente, hablamos por Skype y todo eso y nos dijimos pues que podíamos hacer y como sólo teníamos un mes pues fue difícil porque había que escribirlo, aprendérselo, yo estaba de gira creo que Aldo también, entonces pues básicamente era ir y hacer todo lo contrario a lo que es la batalla, porque todos se van a ir a darse la madre, a criticar al otro, a decir que su padre, que su madre, que yo que sé, a sacarse los trapos sucios. Como yo pienso que en el hip hop no sólo son drogas, mujeres y pistolas pues es lo que quería comentar y qué mejor sitio que allí ¿no? Un sitio al que van todos por el morbo de que se den duro, pues agarrar a alguien como el Aldo y yo, que somos más o menos referentes del rap consciente, ir a la boca del lobo a exponer que no todo es eso. Supongo que habrá mucha gente que me criticará porque dirá no, eso no es una batalla y tal, pero precisamente eso es lo que yo le tengo que contar a mi público, o por lo menos creo que tengo esa responsabilidad de poder decirle que no todo es malo en el hip hop, que tenemos que hacer una labor social, hermano.